¿Qué dijiste? ¿Por qué? ¿Y así a dónde vamos? Nos vamos. Al río. ¡Vámonos al río! Yo tampoco. Ahorita vamos a ver. Hasta la Dulce vino con nosotros y no está acostumbrada. Vamos a festejar al papá al río. Feliz Día del Padre. ¿Dijeron Feliz Día del Padre a su padre? Sí. ¡Feliz Día del Padre! ¡Muchas gracias! ¡Diga, ella me va! ¡Feliz Día del Padre! ¡Oh, Dios mío! ¡Se lo va a llevar larga! ¡Es Eduardo! ¡Ay, me da! Les digo que me van a hacer que me dé un paro cardíaco aquí. ¡Está bien! Diego, pórtate bien. ¿Quieres ir? ¿No se va a meter tío? Te digo que... si está bonito, está muy bonito. Tía Xochitl. Tía Xochitl dije. No, no digo que... Con cuidado por favor. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. ¡Sí! ¡Te ve más corto! ¡Aquí ya tenemos corto! Espérate. Ya te causó Raúl y se te quita el tío. ¡Date la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado ya! No te vayas muy para allá porque la rama se puede... A ver, Diego. ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A lado! ¡Cuidado tu cabeza! ¡Cuidado tu cabeza! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ohhhh! ¡Papirazo! Un producto adiós, tres lembras...! Vuelven ya. Un producto adiós, leg Popeye... ...as veces... ...qué pasa ahora sí. No es nada lindo. ¿Qué te gusta? ¿Para qué? ¿A dónde van? ¡Oh, Dios mío! ¿A ver qué? ¡Cuidado, María! ¡Cuidado, María! ¿Qué piensas, Isa? ¿Qué piensas, mami? ¡Cuidado! 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 ¡No quiero ver tus uñas! ¡Cuidado, María! Dale, 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 dale. No pierdas el tino. Siente que la rama se va a caer. Pues quién sabe. Hermana me ahorcó. Deje de estar peleando. ¿Por qué? A ver, dime, ¿por qué está peleando? Es lo que yo quiero saber. La hermana soy yo, mami. Así me dicen. La hermana de Gustavo soy yo, mami. ¿Era para este lado? Ah, canijo. Ah, sí, sí, sí. Yo, Nicole, no es hermana de Gustavo. Nicole es prima y no sé dónde se fue Nicole. ¡Gracias por ver el video! No, acá los dios. ¿Qué pasa Diego? Ay, el humo. ¿Enchilaste? El humo. Goncha ya tenía hambre eso. ¿Dónde está? Isabela está dormida. ¿A qué hora se irá a despertar? Diego estaba dormido pero ya despertó. ¿Cómo estás James? Feliz día del padre. ¿Estás a gusto? Ay mi niño, tan guapo, hermoso. Hasta pareces adoptar o bebé. ¿Y a por qué? Porque estamos mirando aquí en la familia y decimos no. A ti no te saco. A ti tampoco. ¿A ti? ¿Te la guardas? Bueno, aquí nos despedimos. Diego dándole el regalo a su papá por el día del padre. Que es una gorra personalizada por Isabela y él. Y bueno, Isabela siguió dormida hasta este momento. Despertó mucho más tarde. Y bueno, eso es todo por hoy. Estamos chiquitos, algo más tarde.